Desde el centro de noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Edición Central con Jorge Alfredo Vargas y María Lucía Fernández. Hola, ¿qué tal mis amigos? Les saludo a Humberto Cancel, locutor institucional de Caracol Televisión y director de Verdades Eternas. Quiero aprovechar este momento para enviarle un saludo muy especial a David Más y por supuesto a su canal de noticias que el próximo 20 de julio estará cumpliendo 11 años al aire. Qué tremenda labor has venido realizando un medio de comunicación con una información veraz, eficaz y oportuna. Les recomiendo a todos que se conecten con este medio de comunicación. David, felicitaciones en tu aniversario y te motivo para que sigas adelante con este sueño. Un abrazo fuerte para ti.